sería bastante complicado usar autocad sin el uso personalizado de la barra de herramientas por eso invertiremos un rato de nuestro tiempo para conocer un poco más de esto en la versión 2008 de autocad y las demás versiones anteriores las barras de herramientas eran la forma más popular de activar los comandos en la versión 2010 de autocad las barras de herramientas fueron reemplazadas por este lazo pero todavía es muy importante conocer cómo funcionan estas barras de herramientas porque existen numerosos comandos que no están disponibles en el lazo así que si usted quiere acceder a estas herramientas a través de un icono necesitará una barra de herramientas pasar entonces a enseñarle cómo activar una barra de herramientas para esto voy a moverme hacia arriba y hacer clic sobre el triángulo al final de la única barra de herramientas en nuestra interfaz la barra de herramientas de acceso rápido y se desplegará una lista en la cual elegiremos mostrar barra de menús dentro de la serie de menús que se muestran buscaremos la opción herramientas o HERR y finalmente dentro de la opción barra de herramientas veremos todas las barras de herramientas disponibles haciendo un clic sobre una de ellas veremos en pantalla cómo figuran en nuestro caso elegiremos referencia a objetos estas estructuras son bastante flexibles y se pueden mover solo con hacer clic en el borde marrón y mantener clic sostenido cuando decidamos la posición final de la barra soltamos el clic lo movemos y soltamos así de simple las barras de herramientas también se pueden anclar si así lo deseamos con un clic sostenido podemos mover la barra al borde de la pantalla y luego soltar veremos cómo se ancla dentro de un nuevo margen de aquí en adelante puedo hacer clic y arrastrar y posicionar la barra donde quiera también la puedo anclar verticalmente si lo que quiere es cerrar la barra de herramientas puedo hacer clic sobre la X bien puede que las barras de herramientas no sean tan prominentes como lo eran sin embargo aún son de utilidad para el acceso de herramientas que no figuran en el lazo de herramientas que no sean tan prominentes como lo eran